Exempleadas municipales de Tlapacoyal en huelga de hambre por falta de cumplimiento de pago de gobierno del estado se leía en la pancarta detenida por las inconformes frente a Palacio de Gobierno, quienes una vez más por algunas horas bloquearon la avenida Enríquez. Marco Tulio Sosa, abogado representante de las agraviadas, recordó que se trata de cuatro exempleadas municipales quienes exigen el pago de laudos laborales que asciende ya a los 3 millones 300 mil pesos y que están pidiendo desde hace más de 7 años. El gobierno del estado se niega de manera rotunda y categórica a dar solución a este problema laboral, siendo que ellos fueron los que generaron este conflicto porque hace aproximadamente más de 3 años mandaron hacer una reforma a la ley estatal del servicio civil de Veracruz, donde determinaron de manera arbitraria que no se pueden embargar las cuentas a los ayuntamientos y en esa virtud ahora no hay posibilidad alguna de hacer efectivo el cobro de los laudos en virtud de la reforma retardataria a la que estoy haciendo alusión. Recordó que desde hace un año que las trabajadoras se han manifestado constantemente en la capital del estado sin encontrar respuesta a su petición, por lo que decidieron iniciar con una huelga de hambre. Ni siquiera se han dignado en venir a atendernos el día de hoy, ya llevan creo más de 2 o 3 horas aquí manifestándose y nadie, ningún funcionario del gobierno se ha atrevido a venir a atender aquí a las ejempladas municipales. ¿Y aquí seguirán? Aquí van a seguir, a ver si aparece alguien, si se digna alguien en venir a atender al problema. Advirtió que en tanto no les den solución, las protestas seguirán, pues la administración estatal, insistió, es la responsable de la situación que enfrentan esas mujeres. Antes de la reforma a la que hice alusión hace un momento, reforma por de más retrógrada, antes de esa reforma, insisto, se embargaban las cuentas de los ayuntamientos, se embargaban las participaciones federales y de esa suerte se hacía efectivo el cobro de los laudos, quisieran o no quisieran las autoridades municipales. Pero el gobierno del estado, yo no sé qué compromiso hizo con estos señores, los compromisos de siempre, los compromisos políticos, y ahora no hay medio legal alguno por el cual se pueda hacer efectivo el cobro de los laudos. Y ellos son omisos. Informó para OYTV, Telmexel Miranda.